Los dos valientes para todo el Perú Si mi vida no le endulzas, si no me puedes amar Cierra los ojos morena, me mata tu mirar Si mi vida no le endulzas, si no me puedes amar Cierra los ojos morena, me mata tu mirar A aquel que jamás va a besar una morena No sabe que justo tiene la caneta De que se casa, de que ser bonita Ni si curan de los famosos el susto le quita A aquel que jamás va a besar una morena No sabe que justo tiene la caneta De que se casa, de que ser bonita Ni si curan de los famosos el susto le quita ¡Ajá! ¡Qué bonito! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Ale! Si mi vida no le endulzas, si no me pude desandar Cierra los ojos morena, me mata tu mirar Si mi vida no le endulzas, si no me pude desandar Cierra los ojos morena, me mata tu mirar A aquel que jamás va a besar una morena No sabe que justo tiene la caneta De que se casa, de que ser bonita Ni si curan de los famosos el susto le quita A aquel que jamás va a besar una morena No sabe que justo tiene la caneta Y se casa con una mujer bonita Ni si curan de los famosos el susto le quita Un, dos, tres, un ¡Ajá! ¡Toma, toma! ¡Eso, eso! ¡Amo, ahí! ¡Ajá! ¡Qué bonito! Así, así ¡Avecinándose el 31 de diciembre! ¡Avecinándose el 31 de octubre! ¡Dice! ¡Toma, toma! Una veredita alegre Con luz de luna o de sol Tendida como una cinta Con su lazo de arrebol Arrebol de los geranios Y sonrisas con rumor Arrebol de los claveles Y las mejillas en paz Perfumada de magnolia Luceada de mañanita La veredita sonríe Cuando tu pieza acaricia Y la cúculi se ríe Y la ventana se agita Cuando por esa vereda Tu fina estampa Pase a fina estampa Caballero, caballero De fina estampa Un lucero que escondiera Un lucero que escondiera Bajo un sombrero Caballero, oyendo a naranda Reduce la cera La taranda ¡Ajá! ¡Brrr! ¡Qué bonito! Toma, toma, toma Así ¡Eso es! A metro y medio A metro y medio Me llevaste a los aguanes Y a los patios encantados Me llevas a las plazuelas Y a los amores soñados Veredita que te arrullas Con tapeta Desbordado Tacón De chapín De sedas Y fustes Albindonado Es un caminito Alegre Con luz de luna O de sol Que te recorre Cantando Por si te fuera Alcanzar Fina estampa Caballero Quien te pudiera Lograr Fina estampa Caballero Caballero De fina estampa Un lucero Que escondiera Bajo un sombrero No sonriera Y más hermoso Ni más luciera Caballero Yendo a narata Reluce la acera La narata Fina estampa Caballero Caballero De fina estampa Un lucero Que escondiera Bajo un sombrero No sonriera Más hermoso Ni más luciera Caballero Quien se van a narata Relucela Será la narata ¡Gracias!